Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepagos con total seguridad Ya sea de España o de América Entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy bien, 6 santuarios nuevos ahora, tú Madre mía, como para llegar a ellos ahora Paparope Este va a ser el primero, yo creo Sí, ese va a ser el comienzo, el cuéquet Joder, me 6 santuarios, tú Me cago en 10 Venga, hay más santuarios, que sí, que ya no quiero ver Madre mía, esto es lo que deberían quitar, tío Que me van a mostrar todos los que he desbloqueado Me importa un vergote, amigo Vale, este ya está ¿Qué me ha dicho? Ah, tú hay que desbloquear hasta aquí Entonces tú hay que ir primero hasta este Compañero Compañero Ay, ¿qué te pasa, tío? Ay, que tienes frío tú, padre Ya está, claro Mira, 98 de comida de perro, tú Me compré otra comida que había tú en el chino ese En el japonés No comas muy deprisa Espacito, espacito, hermoso ¡Eh, me ha dado un regalo! Es absurda Ha escondido justamente algo aquí Y está atravesando el hormigón Dinerico Bueno, me cuesta 500 cada comida No pasa nada Ahí estamos, gracias Pero esto lo que hay que hacer Es hablar con todos ellos Porque es lo que hago yo Me vale verga Y ahí me meto en misión secundaria, ¿vale? Pero eso me vale un poquito de verga Y así Es como tengo todo el mapa Este lleno de estas misiones ¿Vale? Todas las misiones en amarilla O todo esto Son secundarias Eso lo haréis fuera de cámaras Tranquilamente Me está imbécil Vamos a esta bomba Y ahora te traigo el corazón Y recargo, 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 recargo ¡Tonto! Ahí está, todo a la vez ¡Oba! Buff Purificamos puertas Tori No sé cómo se llamaban estas puertas Y siempre decía Joder, qué guay Esas puertas japonesas Pero ya sé que se llaman Tori, ¿sabes? Que sí, que tiene muchas cositas Blah, blah, blah Rosario que... Bueno, luego veré los rosarios, ¿eh? Para eso no hay problema Vale, siguiente Que sí Voy a pisar ya cuando me acepto Vale, ¿esto para qué era? Cambiar y... A ver, me importa, verga Vale, el siguiente va a ser este de aquí De hecho está aquí al lado Es que yo no sabía que el tema para desbloquear las zonas Tienes que irlo en orden, ¿sabes? Pensé que podrías meterte en mitad por toda la cara Mira, para desbloquear más cositas Esto sí que lo voy a ir haciendo, ¿vale? El tema de los espíritus Los espíritus... ¿Cómo se llama esto? Creo que estamos arriba Vale Porque esto sí que me hace ganar mucha experiencia Pero mucha experiencia, ¿eh? Está bastante bueno ¿Lo he cogido? Sí Ese de evitar ese, ¿vale? Paso de enfrentarme a las imbéciles esto No ve el lagazo que me ha pegado, tú Vale, ¿puedo evitar a este? No Tengo que matar al primero Madre mía, tú Menos mal que le he pegado Madre mía, vaya voluncio le he pegado Hay otro más, ¿verdad? Sí ¿Ha muerto el tiri? Tico, la bola de fuego hace un daño que te cagas, ¿eh? Pero mucho daño el fuego Hace mucho daño la bola de fuego He descubierto que contra los grandes viene muy bien el azul O sea, el agua Dale al otro imbécil Necesito por no... Por querer evitarlo, ¿sabes? Al final me comió... Tiene que matarlo a todos Venga, venga y purifica A ver, vamos a ver los estos que tenemos aquí Inventario Los rosarios ¡Uy! ¿Cuántos rosarios tenemos tú? Vale, tenemos el puesto El de ataque de viento, 20% de daño El poder Y este reduce de 10% el del otro A ver este Va, este voy a quitarlo Toma por culo Este... Fuera Metemos a este Que este mete 20% más de ataques de fuego De poder de ataque 20% de una puta mierda Deplica la cantidad de meica Obtenido por cristales de éter amarillos El meica era el dinero El meica me vale, verga Puta mierda Poder ataque con flecha Una puta mierda Vale, pues quedamos con estos Vale, tenemos 20% más de ataque De la mierda hasta de fuego Y nos quitan de repente menos de vida Vale, siguiente Ustia, estos dos Vale ¿Qué esto tenemos? De experiencia Vale, si le metemos... O sea, podemos ya subir un nivel más Pero ahora mismo Al subir un nivel más Me vale un poquito Uy, va a perder Voy a esquivarita, papá Ah, no tengo más, tú Vaya poloncio Y... Cargando Siempre me da mucho esta Esta no sé cómo... No sé cómo... Cómo matarla antes, ¿sabes? No sé cuál es el punto de build De estas notas Le queda llena y menos Un toque desde que queda Gracias Lo bueno es que te da Bastante munición Igual no la que te has Gastado en ella Pero bueno Hasta arriba Tenemos algún volador por aquí Para subir de arriba No parece Qué pesado A ver si me le puedo Un chufete por la espalda Te voy a quitar los calzones Toma Para el otro Hay aquí, ¿no? No puedo subir aquí arriba Vale Ahí va Tiene que haber un modo De llegar más arriba Joder, macho Tengo por las escaleras No hay otra Es algo que sí que es cierto Que no me gusta mucho De consola, ¿vale? Al menos Igual por la sensibilidad Puede ser Del tema de las Las curvitas que vas haciendo ¿Sabes? Si ves las escaleras Es un puto goñazo Ah, no, pues son tres Vale Han aumentado de poder Tú O sea, de vida Antes con dos O sea, con dos golpes Ya la matabas Ahora son tres Vale Mientras que esto se va haciendo Bueno, a ver si me deja coger el Que me ha dado Rosario nutriente Vale, además hay Estos de aquí atrás Joder, no lo sé ¿Cuál tenemos de tal? No lo voy a enseñar ¿Verdad, no? Eipa Tengo este Tiene que haber ido primero Para el otro Porque este ya no voy a llegar De salto Bueno, igual No, no voy a llegar No, me he caído Si eres gilipollas, tío Vale, puedo llegar ahí No, no llego No llego No llego, vale Vamos a ver el siguiente El siguiente es esta Esa está Está abajo Hostias Lo he ido en el demonio Hostias Manolete La puta madre Que las parió A ver si le quito el corazón Está rápido Este le quedó un toque Tengo uno más detrás, ¿vale? Voy a ver si puedo evitarlo un poquito Esto es para los make-up Para el dinero Podemos estar rápido ¿Cuál es? ¿Quién es el imbécil esta? Está amarellada, ¿no? Vale ya, perro Gracias Está solo un coñazo Porque son A ver, individualmente Son unas putas mierdas Pero duran un montón Ah, tengo la misionera Principal aquí abajo, ¿verdad? Sí Ah, mira, pues luego puedo ir a este directamente Se ha quedado aquí, joder No lo he cogido antes, tú Vale, vamos a coger Bola de fuego Tengo, sí No, bola de fuego Me han visto Están muy guapos los ataques estos El tema de quitar el núcleo Qué bueno Toma ahí Toma, humillado Tonto Ahí está, ¿verdad? Déjame Perfecto Aunque ahora se hace Se ha vuelto un poco reventido Porque tenemos que Purificar muchas Pero bueno, da igual, ¿sabes? Parte del juego No quería rezar Quería O sea, quería rezar Pero quería donar 500 Venga Ahí está, rezadito ¿En serio has rezado? Sí, claro Vale, una vez que hagamos este Voy a ir a una cabina Para que me dé la experiencia, ¿vale? Vale, estos son bastante fáciles de normal, ¿eh? Me olvidé que Conforme vayas avanzando en el juego Se hubiesen ido complicando más, ¿sabes? Pero bueno, en este momento No veo que se complique Vale Vale, tenemos que ir ahora mismo para abajo, ¿verdad? Seguro lo hemos visto Venga, misión secundaria de mierda Es este Vale, tengo que ver Misiones secundaria Voy a quitarme las misiones secundarias estas Habilidades, no, misiones Principales, secundarias Ocultar 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 de verdad, vale, ya está Total, ya sé que las tengo Me da igual O sea, en plan, ya les iré haciendo Vale, hacemos este Y yo creo que haciendo este Ya nos deja meternos si o si es Lo que estoy viendo es que en esta zona Hay muy pocos Es que no sé cómo se llaman Los bichos Las cosas voladoras, ¿vale? Para Agarrar una mierda, tío Joder, pues ya me los cargo Que mira con esto Lo que tardo es en matarlos, ¿sabes? Tardo en el medio Ya que ya tengo Vamos a utilizarlo, ¿vale? Que van a sacar a la lenta, tío Venga, en el modo tocho este Me duran más o menos y medio Me han durado un culo Me han durado una mierda Lo menos que han muerto muy arriba Tienen que poder cogerlos Para la munición Sí, ahora son tres Porque son más fuertes Vale Epa, ¿qué he visto aquí abajo? Ah Así que me compré Todos los objetos que había en la tienda En todas las tiendas me las compré todos Digo, por si acaso Que tenía un montonazo de make-ass Tenía como doscientos y pico mil Me los gasté todo Y luego consigue doscientos y pico mil Digo, pues vaya Está aquí a la izquierda, la verdad Fácil Aquí, gracias Ahí está Se consigue súper fácil Y los rosarios, ¿eh? Bueno, a ver, súper fácil Con las puertas Tories, vaya Rosario perceptivo Vale, verga Vaya, ya está Ya tengo ese Ah, no, no, no Un segundillo A ver No, primero este Abriendo este Ya podemos duplicar el siguiente Y ya sí que estaríamos ahí al lado del De la misión ¿Qué tal las puertas que se abren solas, tú? Vale, tenemos que subir Y no hay ni un solo pájaro volado de eso Vale, más a ver si me puedo subir aquí arriba Vale, aquí sí Gracias Coño, ahí al lado, tío Por la cara, ¿eh? A ver, a ver ¿Me dejas coger este? ¿Este de aquí? Aquí sí, ¿no? Ahí sí ¡Bof! ¡Ah! ¡Me dejas ser a gilipollas! Me cagan tu padre El vikingo Vale, el primero puede pasar Podríamos que subir aquí arriba Voltereta, está etiquetando, tonta ¿Esto más? Podríamos que subir aquí arriba Íbamos muy bien antes No sé que me he caído como un gilipollas ¡Eh! Pájaro volado Hay pájaros, hay pájaros Vale, vale Escucho a pájaros Está detrás aquí Uy, espérate Vale Lo que pasa es que la imbécil esa es un coñazo La de arriba No doy ni nada tú Me cago en tu padre Ahí va El fuego es la clave siempre, tío El fuego es siempre la clave Los zumbios que pegan el fuego, tío Fuego es tochísimo Vale, vamos a hacer una cosita Voy a hacer restos que he visto aquí Y ahí está el pájaro de huevo Venga, le voy a meter aquí ahora Va a ver toda la experiencia que me va a dar Vale, esto me va a dar mucha experiencia Si hubiera seguramente Yo diría que un nivel y medio A ver, yo creo que sí, ¿eh? 12.000 de experiencia Sí, mínimo Pues yo diría que dos niveles, ¿eh? Creo que estaba al nivel 29 28 Ah, no, 25 Mira, lo subo al 27 Vale Vale, tenemos 20 puntos de habilidad Voy a meterlos en... Este no puedo porque me faltan matagamas, ¿no? Se llaman matagamas Este me parece una mierda Este me parece una mierda Al menos para mí, ¿eh? Núcleo y más tiempo me parece una mierda Este no Esto, otra castaña Te permite equiparte con tres rosarios Vamos ahí con este Este sí que me interesa Vale Mi inventario y rosarios Vale, me han dado ahora el perceptivo Te permite recibir espíritus A percibir espíritus en un radio de 100 metros Hostias Esto es bueno, tío Parece que es para cuando queramos farmear Este de los médicos es una castaña El nutriente me han dado Multiplica por uno los puntos de salud que recuperas en... Es una puta mierda Me voy a meter en este O incluso... Ataques de viento 20% ¡Eh! ¡Bum! ¡Eh! 20% Esto es muy bueno ¿Por qué quité este? Claro, si el eólico es lo que más utilizo Pues ni tan mal La verdad es que no, tío Vale Ya solo faltaría Ah, no, falta este Que me lo he pasado de largo completamente Ah, porque tiene que volar Vale Cógemelo, cógemelo Gracias Este de fuego Lo he cogido, perfecto ¿Por qué me subí aquí? ¡Hostias! ¡Puta madre, tú! Toma Zambumba No le da encima Me cago en su puta madre Esquivo al mierda este No tengo más Muerto Venga Venga Y todo el tinerico ¿Lo he cogido todo? Sí Es aquel Es aquel Vamos a ir directamente Sí Vale Ahora sí que sí ¡Ay! Me cago en tu padre No es menos mal No le he dado al Al salta sin querer Milagro Hola, pilot Bienvenido Pilot O pilot O piloto Rosario talismán ¿Qué sirve de cero talismán? Es que he pensado con la mierda Rosario Talismán ¿Viste? Multiplica la duración de los talismanes Una mierda Es que literalmente no utilizo los talismanes Nada Nunca ¡Yepa! Te ha llegado el perro ¡Hostia! Pues los mato Opa, están aquí Falta uno Me ha sacado así Y corre Que es más rápido ¿Vale? Te he llamado ¡Tonto! Veremos aquí esto Vale, una manoleta Bárbaro Ya está Queda con un imbécil más Una voladora ¡Uy! ¡Bam! Bueno, espérate ¿Me he bloqueado? Vale No bloqueamos ¡Vamos, Antonio! ¡Muérete! No tengo más Me he caído ¿Bloqueado? No Esa es dura Mientras esta No entiendo cómo hay que matar a el premio Vale O sea, sí que la hemos bloqueado No me queda mucho mal ¿Bloqueada? No, no bloqueado Cúrate, imbécil Corre, corre Córrete O sea, córrete no Pero Echa de un lado por el menos Flechitas Tampoco tengo flechas Su puta madre Vale, ahora sí Gracias Tengo que utilizar Los alemanes Contra los gordos, tío Hola, Estefan Bienvenido Pues la verdad que sí No voy a engañarte Ay, no me ha dejado con eso Vale, tengo que utilizar Los alemanes Contra la imbécil esta Es que me he gastado Todo contra ella Todo el mundo Hizo de todo, tío Toda la zona está cubierta De niebla Nos arrancará las almas De cuajo Si nos ponemos A dar vueltas Por ahí Bueno ¿Por qué no? ¿Sabes? Complicado Muy sencillo Vamos a atravesarla What? Iré yo adelante Venga Qué de hecho, hermano Tío Bueno Si dice KK O el señor Kaka Para los amigos Habrá que hacer caso Sigue a KK Un poco relativo, ¿no? Eso de sigue a KK Más que nada porque es dentro mía Pero bueno Mierda Ah Ah, bueno Dice la ley de los gigantes Hace mucho tiempo Esta tierra estaba habitada Por gigantes Sus movimientos provocaban Fuertes vientos Sus pasos hacían Que se le basen Grandes montañas Y de sus huellas Surgían enormes cañones A estos gigantes Se los conocía como Daidara Bochi Bof Solo espero que funcione Hay un volador Bueno ¿Está en misión principal? Sí Sí, ya que hay No puede subir Por aquí me dio mierdas En serio Mucho tira bien tecitos Y su puta madre Joder, ahora sí Hostias ¿Qué es esto? Aquí hay que protegerlo Vale Vale Esto hay que protegerlo Durante X tiempo Para que estas almas Luego me las dejen a mí ¿Vale? ¿Hay alguien pegando? Sí ¿Hay otra mía? No voy a ir dando ninguna Vale ¿Alguno más? Vale Vale No sé si eran dos o tres Cubitos de estos Eran dos me parece Creo que eran dos Que le ocurre que ahora Se ven los espíritus Eso, eh Pero esto es por El petanismo En el tuyo Vale Otra canción coreana Para ir ¿Es que es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Netsuke denurukabe Darse el cabezazo Contra una pared No sirve en nada ¿Por qué lo dejas? Curioso perro Pues está como en perfectarse Alguien Está todo ese polvo Creo que tengo Alguien también No, solo ella Vale Necesitaría tener munición Gente Tengo cero munición De nada Tengo 14 balas De este Que es el ataque principal ¿Sabes? Que es el que siempre está a tope Vamos a ver Vamos a ver Let's go Vamos a hablar De lo de correr delante O no Eh, no Mejor no Queremos eso En un tupido pelo Y un tupido velo Y que no pasa que nada Un Fumita Como te le gusta Claro que sí Vaya Ahí te lo enchufo Y lo mato Bueno que tengo Le voy a meter Tras, tras Por detrás A este Le va a gustar Le va a encantar Mira Le ha encantado Opale Esa es tocha Pues si puedo evitar a esta Mejor Porque no tengo munición Y esa es Es gorda Gorda Está la señora paraguas Hay dos Mándala Vale que pago un poquito de daño Fue buenísimo ¿Qué es esto? No sé Zapatos rojos Un par de zapatos rojos Para una chica joven Como yo De hecho se supone Que pertenecieron A la joven A la que llevaron A un extranjero Yo Yo me vine aquí a España Wercon Wercon Como decían antiguamente Eh Totóix Se llama Ghostwire Tokio Ah Pues mira Puedo jugarlo Y te voy a estar la pared Vale Obviamente A la nota saque ya El paraguas Grande Esa no me voy a enfrentar Ni de coña Porque esa es gorda Gorda Vale Esta me la puedo enchufar ¿Vale? Continúa Adentrándote No me han visto ¿No? No me han visto Vale Este me lo puedo Follisquear Fácilmente Vale Aquí Hostias Esa es la gorda Esa no quiero enfrentarme allá Mierda No mal Que son medio retrasados Estos pobres Mierda Me veo aquella imbécil Vale Aquí tendríamos Tres Es que esa me va a quitar Toda la Bueno Espérate Me la puedo enchufar ¿Eh? Hago así Que no me acuerdo No me acuerdo de que tenía El lector especial Me va a servir Por una vez la vida Es que con esto Con el modo ultracinto De hecho Ahora que estoy aquí Esta de mierda Es esta Ahí está Ah que estoy detrás De una pared Corre Que se me acabe Imbécil Tengo algo aquí Perfecto Es que me pulpo Un cámara lente Y hago de todo Aquí tú Vaya estrojo Vaya estrojo Tú me la he puesto Fina felipina Tú Ya está Ahora se me acaba El modo ultracinto este Pero me sube la Es que habiéndome cargar La imbécila Y se me da igual ¿Sabes? Es que eso Como revita tú Ya está Despejadito Continúa adentrándote Aquí no hay nada ¿Verdad? No Aquí no hay nada Continúa adentrándote ¿Puedo hacer algo aquí? No ¿Qué es eso? Uh, esta es buena Para la munición roja ¿Cuánto me da? Cuatro O sea, tres más Bueno Esto no me va a dejar Una enemiga Una enemiga No, coño Será por aquí Entiendo Es por aquí Ahí está el cuadro La corrupción La corrupción Me come los huevos Entre tu y yo Continúa adentrándote Vale, para ti Oro, gente La corrupción Espera, espera A ver si ya lo cogí Antes No me dejaba Eso es buena idea Activar el ultra Instinto este Para imbéciles Y luego matarlos a todos Si pones que me hace un juego Aparece de que va ¿Vale? Un poquito así En resumen Ah, vale Que es la dimensión ahora Vale KK Iril, bienvenido Al revés Exclamación hacia arriba O hacia abajo Depende de cómo se siente Exclamación cerrada He echado un vistazo Uy, la motaca No pasa nada Es entendible Qué guapa, eh La moto Es motarda, tú Al revés Exclamación cerrada Ojo, en serio Tecnología anti-espíritus Esa es grande Funciona igual Sí, pero yo no lo tengo Puesto así Por eso digo que no Va a funcionar igual Porque el tema De los comandos Es que yo los pongo De una manera Y si no se pone así Claro que no No tiene gasolina Qué maldada Sea anti-espíritu Pues entiendo que tendré Buscarla ¿A que sí? Bueno Ya me empieza aquí La flipada ¿Qué? ¿A lo que? Esta no es una moto Normal Me he dado cuenta Tiene la capacidad De atravesar esa niebla Pero para ello Necesita un combustible Especial Del otro lado Vaya por dios No tenemos mi gota Vale ¿Y dónde lo conseguimos? Ni idea Vaya por dios Pues de gran ayuda Amigo Kaka Amigo Kakei Si no lo sabes ¿Qué se supone Que vamos a hacer? Debería responder Seguro que es alguien Que quiere ayudarnos Con la cara ¿Sabes? El teléfono aquí No pega absolutamente nada El teléfono ese ¿Sabes? Pero nada ¡Ujú! Muchas gracias a Jonah Gracias por ese hosteo Tío Estoy a tope Estoy a tope Muchas gracias a Jonah De ese hosteito Agregido Papá Agregido Estamos jugando Ghostwire Tokyo Que la verdad Está bastante guapo el juego Si no sabéis De qué va Inclamación juego Y ahí lo tendréis ¿Vale? Bueno Jonah o Jonah Si es Jonah Pues Jonah Muchas gracias A ver si Compañero Vale Vamos a encontrar El combustible Del inframundo Del cojón Este y medio Grande Caramelo Te sigue hace mucho tiempo ¿A qué juegas? Jonah Por saberlo ¿A qué estaba jugando? Anuncio de exorcista Tengo poderes espiritistas Ser el que le atormente ¿Qué decía? ¿Qué decía? Vamos a corredad Vale Sal fuera Pues para allá que voy Al Valorant Joder Al Valorant llevo años Pero años sin jugar La verdad Oye Pues mira Me alegro un montón La verdad Solo juegas a Valorant como tal Yo que juego un poquito Todo ¿Suele comunicarse Con grabaciones Como la de antes? Sí Casi siempre A veces se tira una semana O más Sin decir Ni una sola palabra A la persona Una vez quería hacerle hablar Así que le dije Que tenía a un ninja Justo detrás Y ¿Funcionó? No No funcionó Pero luego me envió Una grabación De 20 minutos Sobre ninjas Vale Dice recién me pasé a PC Ah Dice hasta que pueda Arranquear en R6 Aún no llega al 50 Eres jovencito Entonces en Bueno claro Empecé de R6 A esos tíos Les gustan esas cosas Linco es bastante peculiar Y no solo con la moto Una vez llegó a fabricarse Su propio robot de limpieza Pero sobre todo Porque preferiría morir Antes que poner Vale Antes que siga esto Vale Tengo que quitar Este está hecho No vale Vamos a coger este ¿Cuál coño es? Aquí Tengo que subir a los A las puertas Tori Hostia Vale Si esto está así Vale Creo que si esto está así Es porque aquí la nota es esta ¿Verdad? La que vuela Bueno No tiene pinta ¿Verdad? Claro Dice si En consolas jugadas Desde que he salido Claro A ver Lo he entendido O sea En momento que lo has dicho Tal Digo vale De que te voy a decir Que eras nuevo en R6 Digo no No Digo eres nuevo Solamente En PC Las torres negras Mira la tengo Algo de atrás Mira luego es esa Se lo sabía Vale Esa me la puedo enchufar Con fuego Tengo muy poco Tío Se ve en silencio Voy cargando Por si acaso Ya me ha visto Mierde Me esquiva la hija puta Ah pues con el fuego Me la enchufo enseguida Joder Hay más Con el fuego Me la enchufo enseguida Vale Vale Tengo que tirar al suelo Con el fuego Y ya en el suelo Hago mucho daño Con la mierda No me protege De milagro Ahora si Ya Dices otro mundo R6 Empecé en consola Si Cambia ahí mucho ¿Ya puedo abrirlo? Si Ahora si Vale Ah coño Yo no me acercaba más Por si me daba la niebla Sabía no hay ninguna Ah y hay otro más Vale Tengo que darle al tercero Al otro azul Que está por aquí Súbete imbécil Ese es Mierda Tengo otro más detrás Tengo que ver Bloqueadísima Me queda ni menos Mierda Me queda más Gracias Madre mía R6 En consola Da asco Pero no puedo Dejarte jugar La buena droguita Me ha picado aquí Un mosquito Que no vea Uff Mira que guapo La de esto Tiene que ¿Por qué no ve La animación esta? Yo creo que nunca la he visto Puede que sí No sé Sí puede que sí Epa Los espíritus Coño Si hay que ver de todo Venga hay más munición Que estoy a cero de munición De nada Me pondrá esto Que es el vergas Que sí Venga que sí Vale ¿Cuál es la misión principal? Hasta arriba Coño Ah mira Ya puedo llegar Hasta aquí Vale Pues vamos directamente Hasta aquí Está tomado por culo ¿Verdad? Si está lejito ¿Puedo volar aquí A algún lado? Detrás mía Me metí ese detrás Eh Hay una tienda aquí A ver si puedo comprar algo Aunque tampoco sé Que me voy a comprarla Hola gatito ¿Qué pasa hombre? Tengo varias rarezas ¿Qué esto qué es? Talismán Talismán exponedor ¿Qué coño es esto? Ah uy Qué bueno Hace más fácil Bueno sí Hace más fácil Exponer los núcleos de visitante Los talismanes se consumen Vamos a comprar todos los que podamos 35.000 Me suda el nabo Vale Perfecto ¿Has pillado algo bueno? Sí A ver Por la izquierda Vale Yuhu Carro dura 5 segundos ¿Sabes? El vuelo este Porque lo he masado a tope Hostia Mira esta puta niña Colgada tú Ahí podrías subir Vamos a hacer la cosita Ahí estamos Dime que te subes Perfecto Buff hackeando Perro Ahí ya no puedo subir Pues sí Voy a llegar un poco a la mitad Mierda con su puta madre Me caigo Sergi Qué imbécil que he sido Seré retrasado Tío Pero es que esta vez Me echo para atrás Y me caigo Vale Por estas cales Podríamos subir Pero no voy a llegar Por estas sí El truco truco Ahora sí Me estoy mirando Que te cagas Me cago Desde aquí Hacia allá Hay una señora aquí Ah no Es una mierda Para cogerla No pues sube Ya me cago Un día Me gustaría que en el juego Se pudiera aumentar el foo Gente Porque no se ve un puto culo Cuando está cerca de algo Hostia Si te ha tomado por culo Ah porque es la torre negra No has dicho Bueno Espérate Mensaje de amigo O Hania Tú Vale Es para ir Por donde tengo que subir Vale El dinero me da igual Se ve son humildes Capa Vale Aquí no puedo hacer mucho más Si llego a algún lado No lo creo Pero bueno Hay niños ahí delante Mierda Mambísimos Puta madre Bueno Espérate Mierda Ser imbécil A tomar Para culo Niño La niña Puedo comprar Sopa De mejillones Casi Máquina Ah va Comprar Todo Hola Bienvenido Epa Cuánta Gente Por si Gracias hermano Tenemos que subir por ahí Un coche encendido Entiendo que no podré subir Para aquí ¿Verdad? Es por aquí No lo he visto Menos mal que esto me indica Que te cagas ¿No? Dale perro Vámonos para arriba Opa Ya está Me llega hasta arriba el todo ¿No? Ah No A este Ahora Si Esta está Esta está Esta está feniquitada Ya ¿Enemigos? No Vale Un segundillo ¿Qué coño he visto aquí? Ah Nada Te podría hacerlo subir Pero no Se ve que Bueno Vamos a echar un vistazo Busquemos lo que necesita La moto Busca Fraglante Combustible De inframundo Vaya Hombrecito No se puede comprar Vaya Se ve desde aquí ¿No? O sea A ver Gasolina Rueda De turbina E interferencia Del inframundo ¿Qué dice coño? Mirar ¿Qué es esto? Yo pensaba Ganar el dibujito Así que es de eso Perdona Es que no sepa Elitos Yo he mirado No sé ¿Qué coño estoy buscando? ¿Qué forma tiene una gasolina? ¿Líquido? ¿Dónde coño Me va a encontrar líquidos? Sí Que dile Y para eso necesitamos Unos putos mierdas estos ¿Tienes? ¿Qué he visto aquí? ¿Qué coño? Pues sí Vale Pues tenemos que ir Hacia la izquierda Vale Ya sabemos Dónde hay que ir Te toca llevarnos Empiezo a tener Complejo de chofer Pues no me voy a sacar Los carnes, amigo Si puedo cogerlos A la vez No, no puedo cogerlos A la vez Si imbécil Hostias Yo me voy por aquí Estás más cerca Dime que llegas He llegado Perfectamente Tomar por culo Venga Tota Al suelo Quiero morir Sí, quiero morir Como lo supiste Esto me las Dale por culo Ese Vamos a ver Que hochazo Que tenemos aquí Qué guapo Tú Está como Galvanizado No sé Cómo se llama Esto Ah, es el de arriba ¿No? Por culo Entonces Qué chulo el coche Tío Sale No entiendo nada De los juegos normales Si entiendes Si entras a mitad Del juego como tal No vas a entender nada Es obvio Buena Fanchuturi Fanchutur Buen nombre A chupar la máquina Para hacerse el guay Como puntura cinemática Bueno Qué guapo ¡Hala, verga! No Otra vez me quita Qué pesadilla Tú de gente Me cago Upa Joder No tengo ni flechas Ni pa Oye Me cago Un 10 No, no Puedo utilizar nada Qué guapo Tú Supongo que es por aquí Vale, si es por aquí Vale, vale ¡Para cool! Puedo cogerlo Está ahí a tope Eh, gracias ¿Cuánto me dan? 10 Bien, ya la hora De que me dieran algo guapo KK Ah, tengo que defenderte Ah, tengo que defenderte Desde aquí Me ocuparé de ellos ¿Qué pasa? No me puedo hacer nada Ahora Lo me ha dejado Ahora ¡Piu! Entra la boca Voy a pegarle No de lado Tira, tira No voy a dejarle Tío Mierda Me cago No tengo más No tengo más Soy Legolas En el abismo de Helm ¡Legolas! Te cojón Toma ahí, tonto No tengo más Cómeta No necesito flechas Toma enlazamos Va Soy Legolas Llego, se acercan no llego Ah, hay que estar aquí abajo Ahí va ¿Han muerto o sí han muerto? Toda la boca le he pegado Coge esto, vale Joder ¡Mierda! ¡Fuerza tienes aquí, hijo! ¡Puta madre! ¡Joder! No tienes fuerza ninguna, hijo O sea, o lo tensa a tope O se come dos mocos ¡Su puta madre! Gracias, hermano ¡Hostia! Una bombona ¡Puta madre! Vale En la boca Toma ¡Va, imbécil! Toma, en la frente Joder, me lo paro más fácil con esto que yo mismo, ¿eh? ¿Ya puedo bajar? ¡Yuhuu! Gracias Ah, sí, ¿podría bajar por aquí? ¡Ah, buen árduo, buen árduo! Voy a cogerlo ¡No! Espérate ¡Ah! Me voy a quitar todo, hijo de puta Joder, era una buena zona para afirmar esas mierdas Joder, a veces ya la mierda Puedo evitar las mierdas este Puto madre ¿Veis acercan a los imbéciles estos? ¿Os acercan? Pues patito vosotros Joder, le he pegado el puto fuego ese Sí que lo tengo a la derecha, ¿vale? Ah, me lo he mentirado a otro sin querer Me la veis sin querer, tampoco Me entendéis vosotros Otro vez el teléfono Espera, amigo Veo que es esto primero Que eso no va a dejar de sonar porque es la misión principal Vale Pues los dos, sí ¡Ahí voy! Me estoy mirando como un perro Un toro, 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 toro El juego visualmente es muy bonito, ¿eh? Muy chulo Vaya, por Dios Vale Vale Exposición de coches, esto es guapo Dos flamas ¿Yo? Bueno, vamos a comprobarlo ¿Dónde coña es? ¿Es este? Ah, es esto, ¿no? Sí Sí, es este Vamos a hacer un viaje rápido Que es lo guay de haber hecho tantas misiones secundarias Que tengo viajes rápidos por todos lados Y estaríamos ready, perro Pero, hostia, las 9 y 20 anoche, tú Bof Va a pasar volando, tú Vale, 47 metros por debajo Vaya, que bueno ¡Hanayma! ¡Hanayma! ¿Qué tía más sumamente engreida? Sí Por el metro Uy, joder He entrado de una Ni me he enterado Vale Vale ¿Por qué Te ha dicho Rinko Que sabrías lo de la exposición? Ni idea Hostias No te des la vuelta Me cago en todo No lo podía esquivar Me cago en todo Me cago en todo No lo podía esquivar Uy, toma de tú ¿Ha muerto? Joder, pues no es si tarda esos cabrones, eh Le ha gastado un ataque más poterioso, tú Un ataque más poderoso Y lo ha gastado todo, tú Los cuatro ¡Ujo! Maba el Bugatti No, un Lamborghini Lo que pasa es que no tiene marca Lamborghini Porque es copyright ¡Aro! No sé qué coño es una rueda de turbina Pero bueno Bad Flying Es que iba, joder, gente Me farmeé literalmente 5 horas de juego ¿Sabes? Literalmente 5 horas farmeando Me he hecho en el secundario Un porno de cosas, tío Creo que es la primera vez que mencionas a tu familia Porque no hay nada que valga Cuéntamelo en algún momento Muchas gracias Kotak Kotak pap Agradecido, compañero Digo, me gusta mucho Obviamente, me encanta, ¿no? Pero Agradezco muchísimo cuando os suscribís Con juegos de variedad ¿Vale? Porque, no sé Me mola muchísimo la variedad En todo su splendor Me gusta jugar prácticamente a todo Y cuando, joder Cuando os suscribís Pues como que, joder Gracias, ¿sabes? Pues como que Lo agradezco mucho más O lo aprecio mucho más Mejor dicho No quería por eso De hecho, no voy a matar a esos Más esta aquí Tenemos que resolver puertas Vamos a por esta Claro, aquí como han hecho Misión en secundaria Pues está todo como una puta mierda Vale, vamos a ir a Este de aquí No, joder Puta puerta Ahí está Gracias No puedes viajar en combate Su puta madre Tendría que cargar Los útiles estos ¿Dónde están? Se han desaparecido Los impéciles, ¿no? Se han desaparecido Tú Sí ¡Hala, mira! Cabalgata, cabalgata Cabalgata A para ellos, ¿vale? Así nos dan cositas No es misión principal Pero bueno Vamos igualmente a por cositas Vale, hay muchos, ¿eh? ¿Cómo es, por si no, a tope? ¡Opa! Pero esto Intento no Joder, macho Intento no No hacer nunca Bueno, no hacer nunca, poco No meter la lluvia de tiro ¿Vale? La lluvia de tiro se hace Mira, vais a daros cuenta ¿Vale? Un segundito Vale, ya apunto O sea, ya apunto así de normal ¿Vale? Pero si le meto este botón Como veis Es la lluvia de tiro ¿Vale? Es una lluvia de tiro considerable Es plan bastante tocha Vale Así no sé Para, joder Porque si no, no se practican Claro, ¿sabes? Bueno, me gusta jugar No literalmente Estar así Con una puta lluvia de tiro flipante Hay uno más a la izquierda ¡Termin! 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 Porro, ni media kill, madre Quiero salerte así Quiere coger a los dos a la vez, tío Tengo un imbece por atrás, ¿verdad? Puta madre, que mensalilla, eh Vamos a meter esto No quiero utilizarlo, pero digo, va Ya está, facilito Yeah, let's go Let's go Hola, freedom, bienvenido Un lot, todas las almas, tú Todas las almitas O a la moto, tú Me parece que ya puedes elegir nuevas habilidades Uh, hemos subido nivel Subimos de nivel Vale, bueno, lo quedamos igualmente Vale, vamos a ir a la misión Tenemos que ir primero a por una puerta Por una puerta tori Y tanto de aquí arriba, vale Hemos dicho de hacer este viaje rápido aquí Viaje rápido Vamos a salir por el de abajo izquierdo Bien, ok Ahí tendríamos que ir abriendo Y ahí tendríamos que ir abriendo